Y para todo mi gente Tendrillo de Quechonar Ráfaga Musical Llega la noche y tú no estás conmigo Llega la noche y solamente sueño contigo Y la gente ya la llevo aquí en mi alma Eres deseo de amor, es tu cuerpo que me atrapa ¿Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz? Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor ¿Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz? Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor Pero no puedo olvidarte, no Pero con rico y sabor Sabor de Puebla Mi chaparrito Machín Llega la noche y tú no estás conmigo Llega la noche y solamente sueño contigo La gente ya la llevo aquí en mi alma Eres deseo de amor, es tu cuerpo que me atrapa ¿Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz? Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor ¿Cómo decirte que te necesito, que quiero escuchar tu voz? Te extraño en las noches, quisiera abrazarte, quisiera besarte amor Pero no puedo olvidarte, no Escucha el sabor Vivo por ti Vivo por ti Eres mi vida Una energía Yo siento por ti De ti me enamoré De una forma especial De ti me conquisto Tu risa, tu mirada Así empezó este amor De pronto llego a mí Yo ve la sensación Que eres parte de mi alma No tengas miedo No tengas miedo que Yo te protegeré Dedicaré mi tiempo Para amarte Hay un lugar en mi corazón Un espacio para nuestro amor Oye lo El ritmo de Puebla Para toda mi gente Vivo por ti Eres mi vida Una energía Yo siento por ti De ti me enamoré De una forma especial De una forma especial De ti me conquisto Tu risa, tu mirada Así empezó este amor De pronto llego a mí Yo ve la sensación Que eres parte de mi alma No tengas miedo que Yo te protegeré Yo te protegeré Yo te protegeré Dedicaré mi tiempo Para amarte Hay un lugar en mi corazón Un espacio para nuestro amor Que douce Than a mi." Poder о том ANDERAS Descarga Lucha DER forget Lucha Y Lucha 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 ared Lucha In mid Y desde que yo la cueva, la juega, música, para toda mi gente Escúchame por favor, lo que te vengo a decir Que eres mi obsesión, que formas parte de mí a donde quiera que voy Cuando tú estás junto a mí, no quiero dejarte ir Y siento que tú también sientes lo mismo por mí, ya formo parte de ti El viento lleva a mi amor, que va directo hacia ti Tu cuerpo es como un imán que atrae todo mi amor, entonces soy un metal Cuando tú estás junto a mí, no quiero dejarte ir Y siento que tú también sientes lo mismo por mí, ya formo parte de ti Música Y regresa el sabor de la cumbia en Puebla Escúchame por favor, lo que te vengo a decir Que eres mi obsesión, que formas parte de mí a donde quiera que voy Cuando tú estás junto a mí, no quiero dejarte ir Y siento que tú también sientes lo mismo por mí, ya formo parte de ti El viento lleva a mi amor, que va directo hacia ti Tu cuerpo es como un imán que atrae todo mi amor, entonces soy un metal Cuando tú estás junto a mí, no quiero dejarte ir Y siento que tú también sientes lo mismo por mí, ya formo parte de ti Música Y para toda mi gente El brillo de quecholat Ráfaga musical Te perdí por culpa de un error Te perdí y destrocé mi corazón Y ante ti Vuelvo al fin A llorar A llorar Y a suplicar Perdóname Que he sido ingrato Perdóname Que quiero tanto Que yo sin ti Que yo sin ti No sé vivir Mi amor Que yo sin ti Voy a morir De dolor Perdóname Música Desde quechola puebla Ráfaga 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 Y mi chaparrito Machiposa Música Te perdí Por culpa de un error Te perdí Y destrocé mi corazón Y ante ti Vuelvo al fin A llorar Y a suplicar Perdóname Te necesito Perdóname Te lo suplico Te lo suplico Vuelve otra vez Vuelve otra vez Que vuelva a ser ayer Vuelve otra vez A darme tu querer Música 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 Música